Hoy inició la reapertura de negocios no esenciales en el estado, negocios que a lo largo de 10 meses han abierto de manera intermitente. Uno de los sectores más afectados es el restaurantero. Desde el pasado mes de marzo del 2020 que inició la pandemia han tenido que bajar las cortinas alrededor de 600 negocios. Este giro ha afectado a trabajadores y a sus familias. Esta reapertura da un respiro de tranquilidad a los dueños de establecimientos, siguiendo nuevos protocolos de seguridad sanitaria. Pues mira, la verdad sí, fue un proceso un poco ya más fácil, ya que pues volvimos a retomar lo pasado. Entonces sí nos pegó mucho el sector restaurantero volver a cerrar, pero ya teníamos esas medidas implementadas. Entonces creo que no fue tanto problema volver a tomar esas medidas que habíamos seguido constantemente todos. Las nuevas medidas para estos lugares son un aforo del 20% de comensales. Ante eso, toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, la limpieza de zapatos es lo indispensable. Horario de cierre se hace a las 19 horas, se elimina la sobremesa, se suspende la venta de alcohol. Sin embargo, hoy algunos implementaron nuevas medidas. Únicamente voy a permitir dos personas por mesa, el protocolo permite cuatro, pero yo únicamente voy a permitir dos personas por mesa, más que nada por mi mercado que estoy manejando. Para la Canirac, la apertura de los negocios era una gran ayuda tanto para los dueños de restaurantes y para los trabajadores que inclusive no han tenido dinero durante meses. Bueno, pues sin duda creo que es un respiro a lo que nosotros estamos viviendo con este lucho de ayuda de abrir hoy. La verdad es que aquí está todavía limitada la situación en cuanto a la apertura de los establecimientos, porque son muy pocos los que van a tener o tuvieron la posibilidad de poder aperturar, ya que se limita a terrazas y espacios abiertos. Los restauranteros saben que el 2021 no será un buen año, sin embargo, al igual que al inicio de la pandemia, han buscado la manera de salir adelante. Esperan que con esta apertura poco a poco vayan mejorando su economía. La verdad sí estuvo muy duro, pero pues mira, otra vez ya fuimos implementando más cosas para servirse a domicilio, pues ahorita gracias a Dios ya podemos abrir las puertas y con una buena respuesta de la gente, claro, con sus medidas. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.